Entre la Procuración General de la Nación y el Obispado de Merlo Moreno, para que esto pueda tener lugar, sobre todo en los lugares periféricos y alejados de los centros de las ciudades de los dos municipios, se firmó un acuerdo de mutua cooperación en orden a que, a través de las parroquias, las capillas y otras entidades también no católicas, se puedan anotar personas con problemas que necesiten acceso a la justicia y no puedan hacerlo, para que, y ahí está la pata de la Procuración General, la justicia se acerca a través de unas oficinas móviles que van a estar en determinados lugares y horarios para escuchar y hacer encaminar la resolución a las escuchas de estos reclamos o denuncias que pueda hacer, sobre todo la gente que no sabe cómo hacerlas ni sabe a quién recurrir. ¿Cuándo comienza a funcionar y en qué lugar? Va a empezar a funcionar en una zona de Cuartel Quinto y en otra zona de Trujuy. ¿Cuándo empieza? Ya se va a informar, ahora se firmó el acuerdo Marco nada más, se va a informar, pero no va a faltar mucho tiempo. Lugares y horarios, hacia esquinas o plazas donde va a estar esta oficina móvil en qué momento. ¿Por qué el Obispado toma esta iniciativa? Porque la Procuración General de la Nación entiende que la Iglesia Católica está presente en todos los barrios, es un ámbito de escucha muy amplio, donde la gente no sólo por cosas espirituales, religiosas, sino por toda su problemática social se acerca a la Cáritas, a la Pastoral Social, al Sacerdote, a la Secretaría de una Capilla de una Parroquia, cuenta lo suyo y a veces también no había como modo de encaminar y aconsejar a esta gente. Entonces, la Procuración General, sabiendo de esta realidad, es que ha querido hacer estos acuerdos con los obispados. Ya se ha hecho con el Obispado de Quilmes, que abarca Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, y ya se ha hecho con el Obispado de Lomas del Zamora, que abarca 6 municipios del sur del Gran Buenos Aires. Y ahora es el tercer convenio con Merlo Moreno. Bueno, y no escapa la realidad que, bueno, Cuartel V, uno de los lugares elegidos, es un lugar con mucha conflictividad social, digo, desde homicidios por narcotráfico a amenazas, como la del cura Alfarre, vinculados también con el narcotráfico. Es el confín del confín de cuatro municipios, Merlo, José C. Paz, Pilar y General Rodríguez. Y por lo tanto, es donde ahí se da una problemática que se suma a la ya habitual en los barrios muy necesitados de, bueno, diríamos en un español malo, tierra de nadie. Bueno, entonces, inmediatamente, a la brevedad, va a comenzar a funcionar. Dios mediante, muy pronto va a empezar a funcionar. No tengo la fecha clara de cuándo, pero va a empezar a funcionar. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Suerte. Gracias.